Su sonrisa no se borra, es Daniel. Apenas tiene 5 años. Padece una de las enfermedades más terribles para un niño, cáncer en la sangre. Pues mi niño tiene leucemia linfoblástica, es aguda y es de alto riesgo. Yo cuando me dieron el resultado de mi niño, lo primero que se me vino a la mente era que se me iba a morir. La vida de una madre cambia radicalmente con un hijo con cáncer, pero la fe y la esperanza nunca se pierden. 250 aproximadamente en total. El programa de atención a niños con cáncer abarca obviamente desde recién nacidos hasta antes de cumplir los 18 años. Tan solo aquí en el Hospital General de Celaya se atienden a 250 niños con algún tipo de cáncer. Daniel lleva dos años luchando contra el cáncer de sangre. Su estado de salud es muy variado. Yo siempre trabajo para mis niños, pero cuando supe de él ya no pude salir a trabajar porque era estar viniendo cada tercer día y luego eran internadas de una semana entera y pues no, en ningún trabajo me iban a dar permiso. Y dejé de trabajar, pero pues igual uno tiene que buscar la manera. Me cayó como un balde de agua helada, pero pues ya con el tiempo uno se va dando cuenta que pues no es tan malo. Dios siempre está con nosotros y pues es el que nunca nos ha dejado solos y yo creo por eso seguimos de pie. En ocasiones Daniel debe estar internado, en otras como es el caso tiene ánimos para jugar y pensar en aliviarse. Para Noticieros Expresa TV, Israel Flores.